A veces él sonreía, muy a veces, y entonces de golpe se despejaba todo el terror que yo le tenía, y el cielo parecía más azul. A veces era alegre y amable, y la bondad afloraba en sus ojos negros, negros como los cabellos de mis hermanas. Era amable con la gente, no conmigo. A veces, por la noche, atrincherado bajo sábanas blancas de hilo, me sentía seguro y protegido, junto al calor húmedo del trópico. A veces percibía su bondad en sus cálidas manos amenazantes acariciando mi pelo, pero aquellos días sentía que él era como un pájaro herido, malvado. Y sentí su dolor en mi espalda, mis ojos salados, en el aire irrespirable de aquella casa, mis huesos, el agua que me ahogaba. A veces, en noches cálidas de verano como hoy, me parece recordar vagas palabras a lo lejos. Hijo, nunca seas como yo. A veces escribo poemas en folios blancos, mirando cómo se mezclan a lo lejos el dolor y la esperanza. Gracias. 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 Gracias.